Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video, antes que nada quiero pedir disculpas por la inactividad de vuelta que tengo en el canal Pero bueno, pues ya que salió el laberinto zodiacal, pues retomaré la actividad que tiene el canal nuevamente Bueno, pues ha salido el laberinto, millones de nuevos monstruos esperan en el nuevo laberinto zodiacal Sal del laberinto de los senderos con todos los monstruos que puedas Puede que en el laberinto zodiacal te espere una sorpresa que nunca antes hayas visto Mantente alerta Y bueno, pues, primero que nada, sé que muchos están esperando la Reveen de lo que sería Learnian Que lo tengo rankeado hasta nivel 115, lo puedo alimentar por supuesto Mi equipo ha dado 15 vueltas Y bueno, pues, también están esperando la Reveen de SuperTomato, me imagino Pues la Reveen de SuperTomato no la voy a traer a solo que alguien me quiera prestar su cuenta y hacer la Reveen Básicamente tengo el oro para cosechar conmigo y conseguir las monedas necesarias Pero no quise seguir cosechando porque ya estoy a punto de llegar al nivel 105 Y por si no lo saben, en oferta de nivel 105 por 50 dólares son 3100 gemas Y es una oferta muy buena porque son 3100 gemas por 50 dólares Porque son 50 dólares, te dan 1700 gemas Pero bueno, pues a lo que vamos al laberinto Se está cargando el laberinto, hasta ahorita estoy entrando Estoy grabando hasta ahorita, acabo en el de colegio Y ya estoy grabando lo que sería este vídeo Espero no ser el vídeo tan largo, no quiero hacerlo de 20 minutos Quiero hacerlo de 15 o algo así Joder, está cargando demasiado Vamos, carga Carga y ya cargó Perfecto Se trabó, se laggeó Bueno, ahí está, ayuda al laberinto Bla, 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 bla Se está laggeando muchísimo, no sé por qué me está dando mucho lag ahorita esto Bueno, parece que pasión va a ser el monstruo más difícil Porque ya saben que el monstruo que sale aquí El monstruo legendario que sale aquí, pues es el más difícil Ok, tenemos a Muflog, tenemos a Fenix, tenemos a Masterland Tenemos a Sheehold, tenemos a Virtueb A Virtueb Tenemos a Mystery, que bueno, pues Mystery creo que lleva entre Entre Pisces, Scorpion y el otro creo que Sagitario puede ser Yo creo que voy a ir por Mystery porque yo soy Pisces Y bueno, pues es Pisces porque en el círculo de abajo puede traer lo que sería el signo de Pisces Passion será el más difícil Y tenemos dos monstruos ocultos En la descripción del video está la página de Wiki, por supuesto Donde podremos ver todo, pues todo el mapa sin nieblina Cómo conseguir monedas, los horarios de los descuentos El sumario, cuánto gastaremos por todo Y pues los monstruos ocultos son que sería Brick Y sería Brick Y Octopusius Y ese nombre es todo raro Creo que si se dice Octopusius Ok, por el momento nos dan solo 150 Ritra esta oferta De lo que serían monedas de laberinto zodiacal Que bueno, por 20 dólares te dan 2500 monedas Vale, ahorita no en crisis No tengo ni gemas, tantas gemas como antes Que tenía las 1700 Pero no tengo tantas Ok, recolectando oro te dan monedas Ya me dieron 5 así que me faltan 25 más Porque el máximo son 30 Saben que siempre hay un máximo 30 Perdón, 30 cada 4 horas son Y bueno, pues ahí tengo 26 Me dio nomás 31 Pero bueno, pues voy a seguir recolectando todo el oro por acá Porque bueno, pues tengo full las hábitas Remodelado un poquito Pues adquiero a los legendarios de Lua Que pues a los legendarios de Natura Básicamente porque tenía más legendarios de Luz Más de Natura Así que hice esto No quiero cosechar comida Que me dan 50 monedas cosechando comida Bueno, pues en unos días conseguiré los 50 dólares Para pasar al nivel 105 No sé ustedes si quieren que haga un vídeo así Con los otros pasos de nivel 105 Así trayéndoles el vídeo pues Comprando la oferta de nivel 105 Que son Que son lo que serían 50 dólares por 3100 gemas Ok, haciendo cruces también Te da, ojo, debe ser un Badamagma Creo que El reto temporal es de cosechar comida Creo que después de ese reto es el Es el de Como el de cruces Bueno, Badamagma por un día 59 minutos Como verán hay un Creo que está una cosa Creo que está algo En las novedades Creo que está El Happy World Labarinto Aquí están Los Los explosiones Duran 50% menos Así que por eso Badamagma En vez de dos días Dos horas Es un día Una hora Bueno, hace muchísimo Hace como un año Hice la Reveal de Son Koki Pero el vídeo Como que se me eliminó Así que volveré a subir Esta Reveal Tengo muchas Reveals pendientes En el canal Quiero pedir disculpas Por eso Pero bueno Voy a poner a Son Koki Que En el cierre Aquí tengo dos de magia disponible Aquí voy a poner a Learnian Y después voy a poner aquí a Son Koki Pues a Learnian Lo voy a poner después Porque quiero ver la animación Por supuesto Dan 50 monedas Por cruzar mods Y ilusionar Go Por supuesto Aquí le he cagado a muchísimo Pero bueno, no importa Lo gracioso Es que están dando Células de Singularis Creo que Singularis Lo dieron en el reto 72 horas No sé No estoy muy seguro Que casi no entran en el juego Pero bueno Pues Singularis Ahí están 375 gemas 375 gemas Por 120 células Joder Es demasiado Doctor Victor Por 250 gemas Que más La recompensa De Fidelidad Que le he cagado Por Indora No Indora En lo que sería El reto A los cruces De Fidelidad Que se han dado a vanos Pues faltan 4 horas Que más Que más Que más Hay reto De lo que sería Consechar comida Que solo hay un mío Y bueno Pues ahí se están matando Ellos Que tiene un chingo De oro Y lo que sería Parejas adorables Que van por la etapa Número 2 O por la fase Número 2 Y ya después Viene el braiding Que podemos conseguir Creo que El celular este ¿Cómo se llama? El celular De Avicii Monstru de Avicii Que saldrá por cruce Saldrá por cruce Ese monstruo Entre otros legendarios Y épicos Bueno 6 minutos ya Analizando un poquito Básicamente Me estoy Poniendo el día Con el juego Porque pues Tenía un día Un día y medio Sin entrar Entrado básicamente En el reto 72 horas Y bueno Nada de eso Veamos a ver a Muflo Porque Muflo Que es el más fácil Es el más fácil De conseguir Vamos a sumar Y en la página De wiki Muflo Es el más fácil Muflo Y aquí está Muflo 245 Y bueno Pues aquí está Muflo 245 Solo tengo 200 Bueno ahí está Opiusius 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 Que es un épico Es un épico Y no sé Que signo Represente a este monstruo Porque tiene una Culebra Yo pensé Que será Era otro Otro Pero Básicamente Cada Cada legendario Tiene 3 signos Abajo Y son 4 Legendarios Entonces Digo yo Que son Son Están los 12 signos Porque son 4 Por 3 Son 12 Joder Se multiplica Ok Voy a seguir Moviendo Muflo Muflo Lo tengo El nivel 90 Ya Que he conseguido Células He tenido Unos Muflo Por ahí Que he Sacrificado Por supuesto Y voy a conseguir A este Para seguir Aumentando Mi Muflo Hasta el nivel Un poquito Más de nivel Por supuesto Ok Sigo moviendo El camuflo Por acá Por acá Otra cosa Muchos se están Quejando Que subo Vídeos Sin comentar Sin que no Hablo Primero que nada Inmigbo Yo sé Que sube Vídeos De Así Vídeos De Montserrat Comentando Hablando Y todo eso Yo veo En las veces Que no No comento Porque no Tengo tiempo Y hago el vídeo Rápido Así La review Hay otros Que suben Vídeos De laberinto Y sin comentar Yo estoy comentando Ahorita En este laberinto Que puede ser Que late 20 minutos 15 minutos Yo lo estoy comentando Entreterrarnos un poco Mientras están viendo Lo que sería El juego De fondo Y mismo Hacer lo mismo Pero otros Que suben vídeos Así De laberinto Pues no No comentan No saben De qué hablar Por supuesto De seguro No saben casi nada Del juego Pero bueno A ver si me salen las monedas No No me va a salir Me sale el Willcat No sé por qué me sale el Willcat Si ya lo he conseguido Se va a salir Y ya salió también Oferta de Willcat Pero bueno Pues aquí se me voy a Muflo Ya solo quedan 4 monedas Para conseguirlo Si eso es fácil Tal vez después De este vídeo De lo que sería Este laberinto Traerle Traerle la review De 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 Learning Hasta el 115 Que me falta Me falta Un movimiento más A ver si Es alimentando comida Aquí equilibramos A Master Phone He liberado Voy a alimentar monstruos Que se me olvidó Que alimentando monstruos Dan Las moneditas Hay también Mazmorras De lo que sería El laberinto Zodiacal Creo que no la han quitado Que se yo Está dando aquí Pando aquí Aquí está La mazmorra De laberinto de gemas Que están aquí Todos los legendarios Hasta el épico Están todas Esta pasión Esta mystery Esta este Que se me olvidó El nombre Y la otra Engendría de luz Ok Tengo pensado Comparar Este pack Por 20 dólares Pero no Mejor no me compro El pack De gemas Que son por 50 dólares La cantidad De 3.500 Gemas Que me va a favorecer Más Un laberinto Un laberinto Básicamente Que no me va No es que No me voy a ganar A todos Es que En realidad Casi no me lo gano A ver Me dan monstruos Me dan 30 A ver Me dan 30 Y me dieron 25 Voy a decir Que me van dando Aquí este Loverchamp Ya lo digo Hasta el 100 Y no me dieron nada A ver Aquí tengo Por aquí No Están al 100 Todos Creo que Esta No Vamos a alimentarla Este seguro Ya me van a las últimas Y vamos al laberinto Casi A presionar A la clase De árbol Libanos Ok Las últimas 30 Y Ya está Ya está Muflo Perfecto Ya hemos ganado Muflo Por el momento Yo lo he ganado No sé si así Ganaron a Master Foon O a Fenix Wow Opiusius Opiusius Que se llama este épico Si este es el épico Opiusius Que Cada opiusius Se opuso al destino Que el que había ordenado Apolo En la antigua Guerra Los opiusius Se... Ah Ok Trataré de ir por todos No, no por todos Solo la puta madre Ok Está chulo De puta madre El fondo De lo que sería El laberinto Pero la niblina La caga Vamos a ver el fondo En wiki Que sería el map Que wiki Está en la descripción del video Por si quieren ver El laberinto Se de acá Los mapas Las ofertas Y todo eso Por el estilo Por si quieren ver Cada quien Onde está la moneda La moneda La llave de cada cosa Bueno pues ahí está Eh... Pasión es el más difícil Por supuesto Son 13.000 y algo De monedas Así que es el más difícil Si quieren ganarse a pasión Pues tienen que olvidarse De los otros monstruos Solo que seas un pinche Adicto en el juego Que esté entrando Cada cuatro horas Seguidas Sin dormir Por la madrugada Bueno, estar durmiendo Con el alarma Y estar entrando Cada cuatro horas Así seguro Te ganas a todos No a todos Pero la mayoría Ok, aquí está Chi Hao O sea, aquí está Bichin Bichin Creo que se llama Y aquí está Mystery Creo que hay Concibir a Mystery Creo que La llave la tiene Chi Hao Tiene una Que es una Moradita Que está por aquí Si Que es el de Mystery Hay una verde Que la verde ¿Cuál es? Ah, es de Pasión Mira, también la tiene Chi Hao A ver La rosadita Es rosado No, si es rosado ¿Quién tiene otra La llave? La tiene La tiene Bichin Creo que se llama El monstruo Este Ok En Sumari Que ya he pasado Por Sumari Solo para ver Cuanto costaba Muflo 245 Fenix 700 Masterphone 1500 Ubuntu 2.900 Chi Hao 4.000 R.I.P. 5.200 Virtue 7.150 Mystery 10.285 Y Pasión 15.000 Para pasar De todo el evento Son 47.000 La puta madre Es demasiado Sinceramente Es demasiado Ante Era poco En estos Laberintos En los primeros Laberintos Era poco Y ahora Es demasiado Son 47.000 Para pasarse Todo esto Pero bueno Pues esta es Una parte De lo que Si es Este laberinto Trataré De hacer Las imágenes De los descuentos Siempre digo Si ves Me dilato Un chingo De días Me dilato Hasta con lo que Dan solo 7 días De laberinto Y ya estaré Volvido De las imágenes De lo que Sería El laberinto De los descuentos De 10% Si son Son ahora Los descuentos De 10% Pero bueno Pues después De este video Trataré De subir La review De Lear De nivel 1 De 115 Perdón De decir De nivel 1 De 115 Más combates En el pvp Trataré De conseguir También A Luis Calibre Creo que Si es El monstruo Que será Por cruces Trataré De ser Uno de los Primeros En conseguir Los estrellos La review Ya saben Que los videos Se los estaré Atrayendo Ya por tarde O por noche Básicamente Porque el colegio Me impide Subir videos Por la mañana Así que Habrán otras Personas Que suban Video Una mañana Pero eso No me importa A mi Lo importante Es que Yo les traiga Mis videos Mis reviews Y así Videos Comentando Como este Video De laberinto Zodiacal Creo que No hay nada Más Otra tontería Y a pasto Lo que sería Monster Lions Eso es El poni La casa Del árbol De vanos Que han puesto El reto Comatero Que esto Es un desperdicio De comida Como yo El torpe Que he gastado 300.000 De comida Alimentar Aquí Votando Como torpe Por terrorizar No sé Que estupidez Soy yo Y aquí Usa comida Para votar A tu monstruo Favorito Los donates Más destacados De cada Obtendrán 500 gemas De gratuitas Está bien Pero hay muchos Hay muchos Digo demasiados Que tienen Millones de comida Así que No puedes Quedar Entre esos Destacados Para obtener 500 gemas Así que Yo no voy a Ir gastando comida Al día de 26 millones Pues Básicamente Puedo gastar 10 millones En comida Pero Hay muchísimos Que pueden Gastar 20 o 30 Milos De comida Solo por 500 gemas Pero nada Hola pues Desde aquí Sería el video Espero que os haya gustado No olviden darle me gusta Comentar por cual Irás en ese laberinto Sé que muchos Son niveles bajos Sé que muchos Son niveles altos Pero con poca Actividad en el juego Así que pueden ir Solo por dos Por ejemplo Pueden ir por Virtud O poder por O poder ir por Mystery O por Virtud O por Virtud O por O por Solo por Dos Básicamente Yo me voy a Sentar Entre los Legendarios Que serían Virtud Mystery Y la Legendaria De los Keto Cruz Que se llama Prid Creo que Se llama Pasión Para mí Es difícil De conseguir Pero bueno Pues Como dije No olviden De darle me gusta No olviden Suscribirse Ya Traeré Pronto A la Reven De Lo que Sería Son Koki Learnia Y Otros Mozos Que Estén hoy Pendientes De Tapa Bebec Y Otros Que Tenga Un Al Almacén Como Taiga Etc Y Pues No olviden Seguir En mis Redes Sociales Que Me Instagram Para Que Me Siguen En la Descripción Del Vídeo Mi Página De Facebook Para Que Levan Me Góso También Está En La Descripción Del Vídeo Mi Twitter Para Que Me Sigan Igual En De El Vídeo Más 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 Tríj Más Más